Pero en realidad lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. Que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27, si mal no recuerdo. Y convertirnos en uno de los países más igualitarios. No puedo dejar tampoco...